No, no puede ser. No puede ser, no puede ser. No puede ser. Voy a darle un beso a mí, Federico. Voy a darle un beso a Melba. No puede ser. No puede ser. La mataste. Tú mataste a mi suegra. ¿Cómo puedes decir eso? A ver, es obvio. Mi suegra estaba en el cuarto de hotel donde tú estabas y allí la encontraron muerta. Sí, Doña Cassandra estaba en el hotel, pero se tropezó con una alfombra y luego se cayó y se pegó en la cabeza. No puedo creer que pienses que yo... Espérate, espérate. Espérate. ¿En serio pasó así? Sí, pero si tú me quieres ir a denunciar, ve. Pero te recuerdo que esa noche estuvimos tú y yo ahí, así que tú eres responsable, al igual que yo, del accidente. Cálmate, cálmate. Cálmate, cálmate, por favor, no me puse. No me puse. No me puse. No me puse. Toc, no me puse. Toc, no me puse. Ay, ándale, Bea, invítame a comer a tu casa cuando esté Gonzalo. Es más, lo invitas hoy y le marco a mi mamá para que me deje ir a comer. A ver, o sea, sí te invito, pero la verdad no sé si Gonzalo quiera ir. Aparte, vamos a comer en su casa. Entonces, dile que me invite a su casa. Ay, Sonia, ¿cómo le voy a decir eso? No inventes. Ay, dile, es como tu primo, siempre están juntos. Y aparte, ¿para qué quieres ir? Ay, porque me encanta. Y tal vez si lo intento me lo puedo ligar. Hasta prima serían. Ay, mira, Sonia, no me lo tomes a mal, pero la verdad no creo que le gustes a Gonzalo. Vea, ya llegó mi mamá. ¿Nos vamos? Sí. Mañana nos vemos. Hasta luego. Bye. Bye. A ver. Ahí va, ahí va. No, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Sí, sí, sí. No manches. Ay, gane, 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 gane. Sí, te gane, ya viste. Ay, no manches, te gane, te gane. ¿Qué? ¿Qué? No, pues, la verdad, te dejé ganar. Ya era como la cuarta vez que te ganaba. Por eso estabas chocando a cada rato, ¿verdad? Sí. Oye, qué poca. No, no, no. Y yo toda emocionada. Te pasas. ¿No crees que... me merezco un premio? ¿Qué tal si... le das un beso? ¿Como en las películas? Sí. ¿Como en las películas? Ok, pero... cierra los ojos. Cuando crezcamos, vamos a ser novios. y entonces sí te voy a dar un beso como en las películas. ¿Me vas a esperar? Siempre. Aquí está toda la información que encontré. Ahí viene la dirección del departamento donde su marido se ve con otra mujer. ¿Y dónde está ese departamento? En la colonia de Nápoles. Y por lo general se ven a esta hora. Adentro vienen las fotografías por si las quiere ver. Mañana mismo le hago la transferencia para liquidar sus servicios. Muchísimas gracias. Con permiso. Propio. Y de verdad, lamento mucho haberle traído esta información. Con permiso. Propio. No. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Apúrate que voy a llegar tarde. Oye, a la otra te traes tu coche, ¿eh? ¿Quién? ¿Quién es el que se va a hacer? Elba. ¿Qué haces aquí? Sabes perfectamente qué estoy haciendo aquí. Ey, ey, Elba, por favor. ¿Quién es el que se van aENA? No puede ser. Gracias por ver el video.